La tercera prueba Ok No se tienen que abrir Ok Y es nomás en estas Porque mire, esta llega bien Es en estas aquí Si, ahí salió aquí Cuando tú le soplaste salieron las velas aquí Ok Si Ok Déjame un favor ¿Qué? Vaya a volver a prestar lleno No, tenemos que aquí aclarar otra vez Hacer la medida Dejar eso ya, haga esa nomás Y ya Dejamos esta libre Si, si, haga esta Y haga la otra también Hacemos estas dos Porque Si se va a acumular algo Va a ir aquí al fondo ¿Me entiende? Aquí es la caída Claro Es que te tira ahí Ese ahí Si Entiendo ¿No sabe qué? Cuando se le quite esa Haga lo que haga No se las ponga otra vez No, no Es que por eso Si, déjalos abiertos completamente Ok Sí Déjalos libres completamente Exactamente Miren que también vea Es que esa agua es lo que está bajando de aquí si, si, pero Ramiro esa agua es lo que va bajando que está en el tubo que baja hasta allá pero ya tiene lo que dice, si, si, ya estaba un ataque del todo, apenas la soplea, si, ok, ahí va vamos a ver hágale a esta aquí también ah